Hola, buenas tardes para todas las personas de Yogopremio, Yogocity, lo invitamos a que hagan parte de Yogopremio, donde las apuestas a ganancias lleguen inmediatamente por Telegram. Igualmente vamos a compartir aquí el quinto día donde va a jugar unos bus, donde hacen menos de 2.29 puntos y va a jugar Lidai. Esperan que Moto esté en duda con los Destroy, yo espero que no pasen de 230 puntos, Destroy va con toda. Igualmente veo que los bus le gusta aguantar al actualizo. Seguimos con el segundo partido donde va a jugar los Daya, más de 15.5 con los Miami, donde sé que los Miami hoy van a hacer un buen partido, pero creo que está lesionada de Bayo, entonces pueden sacar ventaja a los Daya hoy, no creo que se vayan a dejar vencer por 15.5. Y vemos unos ya con Sacramento, donde los Sacramento tienen a Hanen Barney, que hace buenos puntos, que la aplicación es siempre, que le hemos colocado en apuestas especiales, no ha ido súper bien. También venimos unos ya con Deno, donde yo creo que va a estar parejo este partido, le coloco más de 206 puntos, listo. Y vemos unos Zoom que la verdad, Christian Paul está jugando regular, todo está jugando regular. Y los News Félicas veo que van a jugar hoy, van a atacar. Entonces yo le coloco este partido, va a hacer un partido parejo de Deno Pase de 232 puntos. Seguimos los Ángeles Laker, toca tener cuidado con los Ángeles Laker, porque usted sabe que los Ángeles Laker nada se sabe. Pero sé que los Justo, a pesar de todo, hoy van a jugar unos buenos jugadores, y va a ser un partido parejo, donde puedan ver que de pronto los Lakers vayan perdiendo. Remonten al último, van a ganar los Lakers, por la mínima diferencia. Y igualmente el que le quiera colocar menos 3 puntos a los Lakers, hágalo. O si no, hágalo directamente menos de 235 puntos, como le coloqué yo. Igualmente en Yogopremio le vamos a colocar las apuestas a la tripleta, donde vemos 15 días de apuestas combinadas, las personas que no puedan apostar a ganancias, le estamos apostando directo, estamos teniendo un éxito total. Les he hecho gracias por las personas que nos siguen, bendiciones, los invitamos a Yogopremio. Y vamos con el quinto día de las Handicap y los puntos. Los invito a que nos sigan en Yogopremio, Yogopremio Telegram. Es más fácil, llega más rápido todo, y pronóstico en vivo. ¡Gracias!